Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video El día de hoy vamos a jugar algo muy divertido Así que hemos sido una invitada especial Chackeando el dedo Hola soy Ili Vamos a jugar con quien coges No, es a quien A quien vamos a jugar de nuevo No, 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 no El día de hoy vamos a jugar a quien coges, a quien matas y con quien te casas ¡Empecemos! Bueno, les voy a explicar rápidamente En sí, cada una ha escrito 20 personajes, así súper distintos Para eso tiene que sacar 3 papeles Donde obviamente van a tener que responder la pregunta que ya hicimos Jennifer Aniston ¡Ay, eso está fácil! Rodolfo el reno, me sabía que Rodolfo el reno tenía que salir Chris Hesworth Mato a Rodolfo el reno ¿Cómo vas a matar a Rodolfo el reno? Es el que le da la alegría a la navidad El de la nariz roja, ¿me acuerdo? A ella tiene que coger ¡El amor fue el reno que tenía la nariz! ¡Ay, ya se me vio, ya se me vio, ya se me vio! Me caso con Chris Hesworth ¡No! Porque era muy platónico desde que era muy pequeño No, 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 no la hago con él ¡Ay, me cojo el franso! ¡Oh! Me tocó Yuya, o sea... ¡Hola, me fueron! Me tocó el cambio de cabello, la hermosura ¡Me tocó el cambio de cabello y Shawn Mendes! O sea... Ya, mire, ¿sabes qué? Yo mato de frente a Shawn Mendes O sea, no, I know what you did, la tamera Me llegas porque te vas... Me caso con Camila Cabello Porque no es como que va a ser algo de una noche Sino es que lo voy a ver todos los días Y ustedes saben que con Atenas tenemos un amor platónico Que es Camila Cabello Y me cojo a Yuya Porque va a ser muy raro, súper bien Porque es tan dulce Y va a ser más purita Y va a ser más purita Ojalá que toque otra vez ¡Susy Díaz! ¡Susy Díaz! ¡La tía Chuchi! ¡Pues! ¡Pulinex! ¡Yo me caso, tía! ¡Chuvaca! ¡Chuvaca! ¿Por qué es Chuvaca? ¡Qué bueno! O sea, ya... Esto está muy difícil Ya, yo me caso con Chelsea Es obvio Es obvio Porque es obvio Mata a Susy Díaz Acabo de matar al producto peruano Me cojo Chuvaca ¡Qué rico! A ella le toca lo mejor Pero no es justo No es justo La cuestión era poner el ridículo allí Y así no es... ¿Spider-Man? Ya, Spider-Man Justin Bieber Justin Bieber, pues... Ariana Grande Me paso con Ariana Grande Ya, bueno, era lo más lógico Mato a Spider-Man y me cojo a Justin ¿Te coges a Justin? ¿No se? Va a estar diciendo Baby, 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 oh Es que no se si Spider ma va a usar traje Mientras estamos cogiendo Ay no, es algo súper weird es súper freaky Es súper freaky Entonces, tiene razón Es un fielo que era lo mismo Es un fielo que tiene complejo de llamas Sí, pero para escupiendo todos sus papás Austin Mohammed ¡Ah! El mojón! ¿Qué? Wolverine ¿Quién era Wolverine? L** Ay no, esto está... Es una me da... Johnny Depp Oye, me tocó puro som Mato a Johnny Depp A pesar de que me gustan sus películas de Pirata del Caribe y todas las cosas. ¡Uy no! ¡No! 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 ¿Dicen que tiene guerra? ¡No! ¡No me cogería a él! ¡No! ¡Es una sombra de Grey! Creo que me lo cojo a este tipo de Wadhering solo porque me lo dice Mike. Y a Austin Mohammed me caso pues. ¿Qué? ¡No! Me caso, me caso con él. Patela tiene mala mano. Patela se coge lo peor, Alucina. ¡Wendy Sulca! ¡Wendy Sulca! ¡La lechita! ¡Que me quita un éxito! La teotista era de Wendy Sulca. Y Laura, perdón. ¡Mato a Wendy Sulca! ¡No! ¿Qué te pasa? ¡La mato Wendy Sulca! A Atenas no le gustan las peronas. ¿Por qué? No, no. ¿Por qué no le gustan las peronas? No, no. ¿Por qué no le gustan las peronas? ¿Por qué no le gustan las peronas? Ustedes sé que sí se casarían. ¡Oye, vente! ¡Oye, vente! No, no chico. Se puede casar. Ya, bueno. Me caso con Laura, por favor. Me cojo a Hyrule Kitty. ¿Qué es Hyrule Kitty? ¡No tiene boca! ¡Ay! 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 ¡Ay, pensaba eso! ¡Mami, qué raro! ¡Ay, qué raro! Eso es muy raro. Yo estoy... Ahorita sigo esperando que salga alguno que yo... Es que Lord porreno un fuego. No lo supera. Eh, Batman. ¡Batman! ¡Eso le ha salido a los superhéroes, ¿no? Garfield. ¡Garfield! Ahora sí le salió a los superhéroes. ¡La dobra! ¡La dobra! ¡La dobra! Me caso con Taylor, me mato a Garfield y me como Batman. ¿Mates a Garfield? ¿No te gustan los gatos? ¿Pero qué tiene que ver? Es Ophelia, ¿entiendes? ¡No te gustan los gatos! ¡Dairy Crude! ¿Quién es? ¿Quién es? Es el de... ¡Ay, ya! ¡Lo quebró! ¡Sonia Florinda! Creo que eso está terrible. ¡Chucky! ¡No! Es que creo que es la mejor dominación de la vida. Me caso con Chucky. Tengo una admiración por Chai Sway, la película Chucky. Yo que todo es la luna que yo voy a hacer. Yo... No me importa. Con tal de conocer a Chucky, me caso con él. Pero no podrías dormir tranquila. Es que me daría ideas para cortos de terror. O sea, hasta podría ser mi actor, ¿me entiendes? Es que no creo que yo pueda. No, alguien que pueda. Estás a orar. Estás a orar. Por mi salud. Creo que mato a Terry Crude. Por mi salud. Y me cojo a Doña Florinda. ¡Mónica Delta! ¡Mónica Delta! ¡Mónica Delta! ¡Mónica Delta! ¡Carol! Jijín. Jijín, no sé, yo que tú le digo algo porque acaba de saquear. Es la culpa de matarte. Es el cast de Jijín. Es el cast de Jijín. Así que Polmira. A mí estaba esperando varias horas para que llegue este momento en que le toque a ella, pero al parecer le tocó a Terry. Yo no sé, ayúdete un abrazo porque si no terminas muerta. Así es. Yo mato a Maricadeta. De nuevo. Me cojo. Piénsalo bien, ¿ah? Piénsalo bien, ¿ah? Piénsalo bien. ¿Cómo? Piénsalo bien. Piénsalo bien. Piénsalo bien. Piénsalo bien. Recapítula. Me caso con Jessica, ¿ah? Para no casarme cuando yo no me acuerdo. Y me cojo. ¡Hemos terminado! Esperamos se hayan divertido demasiado. ¡Así es! Y si les encantó este video, no olviden darle un enorme like. Al final de todos nuestros videos les estamos dejando el botoncito para que se suscriban. Por favor, suscríbanse. No olviden activar la campanita para que así sepan cuando subimos videos. No olviden también pasarse por el canal de Gigi de YouTube. Ahí les da mucho amor y se suscriben también. Y eso ha sido todo por hoy. Los amamos. ¡Chau! ¡Chau! Me voy a reír. Me voy a reír. Me voy a reír. Me voy a reír. Aquí les dejamos el video anterior y un video recomendado de nosotros. No olviden suscribirse aquí.